El paso número uno es aparecer debidamente reportado en nómina, ese es el requisito imprescindible. No está el fondo estratificando en pequeño, mediano o gran productor, el fondo es de cobertura al productor de café en general, con especial énfasis en el pequeño y el mediano productor que deberá acercarse con su proyecto de inversión, con su plan de inversión al parque cafetalero, a su finca, sobre los componentes que quiere implementar, bien sea renovación, bien sea poda, bien sea la implementación de nuevas prácticas que aumenten la productividad y de esta manera con la asesoría directa del equipo técnico que cuenta la unidad de apoyo al financiamiento cafetalero dentro de la estructura de FONASCAFE le indicará la mejor alternativa para el desarrollo de ese financiamiento que venga a incrementar su función de productividad en la finca.